Hola, ¿qué tal? Desde Madrid, soy Dani Aragón. Vamos a por una nueva clase, Masterclass, desde mi coche. Bueno, nos hemos llevado un par de meses sin grabar ni una sola lección y ahora volvemos tratando de que aún los vídeos sean más claros y más directos y sobre todo te pueda aportar una solución concreta a un problema en sí que te puedas encontrar con tu plan de marketing musical. Hoy te voy a hablar del tema grandes medios de comunicación, grandes cadenas de radio. ¿Cómo sonar en una de esas grandes cadenas si soy un artista independiente o si soy un artista todavía en fase muy primaria? Bueno, pues antes de meter en tu calendario la fecha para tratar de optar a sonar en una gran cadena lo que tienes que hacer es implantar un buen plan de marketing en las redes sociales, tratar de obtener visibilidad y una numerosa comunidad. ¿Por qué? Pues porque este trabajo previo va a aumentar las posibilidades de éxito a la hora de presentar tu producto a una gran cadena de radio. El que tus vídeos tengan miles de visualizaciones en YouTube, el que tus canciones, si las tienes en Spotify, tenga muchísimas reproducciones, el que tengas muchos seguidores en las redes sociales, todo eso son parámetros que se tienen muy en cuenta hoy en día porque a un profesional de la radio le estás diciendo de que tu producto está gustando al público. Por lo tanto, antes de pensar en sonar en un gran medio, hay un camino que es corto, pues si estás en manos de una gran multinacional, una gran compañía, ellos utilizan grandes campañas para acelerar este proceso de captación y tú desde la independencia lo tendrás que hacer con el ingenio, la creatividad, la imprevisibilidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para sonar en la radio lo primero que tienes que hacer es armarte de ingenio en este sentido y poner en un plan de contenidos donde sobre todo aporte mucho valor. Una vez que tengas eso y hayas ya conseguido esa visibilidad necesaria, pues podrás presentarlo y siempre lo recomiendo hacer en un preskip, poner todos esos grandes logros que has conseguido, pues vídeo resumen de tu concierto de presentación, si has activado algún tipo de experiencia con los fans, también grábalo, edítalo, ponlo bonito. En ese preskip puedes plasmar cuántos seguidores tienes según qué redes sociales, cuántas visualizaciones en YouTube, o sea, todo de lo que puedas presumir, plásmalo. Y sobre todo, tus dos o tres canciones bien producidas para que el profesional de la radio vea que ahí hay un plan mínimo a medio plazo. Y luego pues tendrás que estudiar qué cadena de radio es la que más se aproxima a tu estilo musical y a partir de ahí pues presentarlo y seguir los pasos que te van a dar desde esa propia cadena. Vale, pues nada, simplemente son algunos aspectos básicos a tener en cuenta porque muchos quieren dar este paso tan pronto como termina la grabación de la canción y es un gran error, es un suicidio porque hay mucha competencia para sonar en tan pocos espacios radiofónicos, por lo que tienes que ir con toda la artillera, tienes que ir con tu plan bien armado y avanzado. Bueno, pues nos seguimos viendo en un siguiente vídeo desde mi coche ¡Gracias!